... Última hora Última hora Muy buenos días, les saluda el periodista Alex Epinalde de la redacción del reportero Duras Estamos ofreciendo una nueva actualización respecto a la trayectoria de la tormenta tropical Iota Que se dirige a las costas hondureñas Hoy ya según los últimos o los modelos utilizados por el reportero Honduras Ha tomado una trayectoria más al norte y se aproxima o se acerca ya a la mosquitia hondureña Más alineada a la mosquitia hondureña Según estas imágenes activas que estamos presentando en el reportero Honduras Hay mucha alerta, hay mucha preocupación en la población de Nicaragua, Honduras y El Salvador Porque de cumplirse estos modelos y esta trayectoria estaría afectando directamente a estos tres países de la región centroamericana Las alarmas están encendidas y activas en todos estos países En vista que hay mucha posibilidad de que este fenómeno atmosférico se convierta en un huracán categoría 1 O quizá de una categoría mayor Vamos a dar lectura a lo que está dando a conocer el Centro Nacional de Huracanes este día Para el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la tormenta tropical Teta Localizada sobre el extremo este del Atlántico Que es también un fenómeno que tiene preocupados a los españoles allá por aquel extremo Y sobre la tormenta tropical Iota localizada sobre el Mar Caribe De acuerdo a este boletín del Centro Nacional de Huracanes No se espera formación ciclónica tropical durante los próximos cinco días Sin embargo, las autoridades hondureñas en sus boletines están advirtiendo que Al aproximarse este día domingo a las costas hondureñas Esta tormenta tropical Iota podría estarse convirtiendo en huracán categoría 1 Así que es preocupante la situación, señores No es por estar alarmando Si usted tiene la posibilidad de retirarse momentáneamente Mientras pasa esta situación climática Hágalo, no espere a tener una situación extrema encima Para desalojar sus viviendas Recuerde que lo primero es la vida Sin embargo, hay que tomar todas las precauciones Así que COPECO en sus publicaciones De último momento está dando a conocer Está dando a conocer información nueva respecto a este fenómeno Dan a conocer Que esta tormenta tropical está ubicada a unos 920 kilómetros al este sureste del Cabo de Gracias a Dios Y tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora en su interior Y se desplaza lentamente hacia el oeste-suroeste Con dirección hacia el norte de Honduras a una velocidad de 8 kilómetros por hora Se pronostica que IOTA continúe mejorando su circulación ciclónica O se continúe organizando tal y como lo menciona en su boletín Es el Centro Nacional de Huracanes Porque inició como un disturbio Luego se organizó y ahora está convertida en tormenta tropical Y pues al tomar fuerza Estaría ya convirtiéndose en un huracán categoría 1 La esperanza de los hondureños y nicaragüenses y salvadoreños Que es por donde estaría recorriendo este huracán o tormenta tropical Es que pierda fuerza en el mar Ya cuando llegue a las costas hondureñas se disipe Y deje solamente alguna lluvia Sin embargo, esa es la parte positiva Que estaría esperando la población Sin embargo, de cumplirse los pronósticos Honduras, Nicaragua y El Salvador Estarían frente a una situación Que podría dejar mucha destrucción Muchas personas damnificadas Muchas inundaciones, derrumbes Y todo tipo de daños que dejan este tipo de fenómenos naturales Como es una tormenta tropical o un huracán Aquí en el reportero Honduras Estamos cumpliendo con nuestra labor social De advertirle, de estarle informando A cada instante con respecto a la trayectoria De esta tormenta tropical Así que no pierda de vista este canal en YouTube El reportero TVHN Suscríbase, active la campanita Para que le notifiquemos cada vez que iniciemos una transmisión O subamos un video para informarle sobre esta situación Que está a las puertas De provocar una situación de emergencia En Honduras, Nicaragua y El Salvador Si usted se encuentra en estos sectores Por favor, atienda Todas las advertencias de los organismos de socorro En el caso de Honduras Pendientes de los boletines De el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Y Contingencia Nacionales Sin Ager de la COPECO Esté pendiente de más información Les saluda Alex El final desde Tegucigalpa Última hora Mad錯 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.